Muy buenas mis amigos, ¿cómo están? Este es el primer videíto que voy a estar haciendo en colaboración con la página ActionFan Se trata de comentarios sobre noticias o cosas Tratar de hacer videos más simples por ahí Cosa de que salgan más rápido Tal vez de no meterme tanto con la edición No porque mis videos estén súper editados Sino cuando me tengo que poner a meter imágenes y videos mezclados entre los míos Y cortar partes y qué sé yo Ahí como que tardo mucho Entonces la idea es tratar de hacer videos más sencillos para que salgan más rápido Con noticias o cosas que valgan la pena ser comentadas Y estos van a ser en colaboración con ActionFan Eso es la intro Así que para este nuevo video aprovecho este anuncio que se hizo el día de hoy De Hot Toys Con una G-Alien, se podría decir Hace años, en 2008 según acá dijeron en el anuncio Hot Toys hizo la G-Predator Machico Que bueno, es más o menos una mezcla de algo del cómic Y más o menos un poquito de lo que se vio en la peli AVP Alien vs Predator Más o menos la actriz La cara de la muñeca se parecía un poco a Angelina Jolie No hicieron el likeness de la actriz de la película Pero bueno, más o menos estaba relacionado ahí con el munguito de la peli AVP En este caso han mostrado solo una imagen Una imagen backstage De una G-Alien En la cual están haciendo Supuestamente O sea, yo esto lo veo como por un lado La presentación de esta figura nueva Y también por otro lado lo veo como la presentación De una nueva línea que están haciendo Ya que si vemos en la parte abajo a la derecha Dice Hot Toys Y al lado dice Hot Angel Y en el anuncio nos nombra como tres veces Dice Hot Toys ha presentado la primer Hot Angel Que fue G-Predator Machico No, un segundo G-Predator Machico era de la línea muy Masterpiece Así que esta Hot Angel Con la cual supuestamente continúa la línea Sería la primera en salir Yo la primera vez que vi la imagen En un segundo pensé Que iba a ser para la línea Artist Collection Que es la línea en la que sacaron al Samurai Predator Y en la que sacaron al nuevo Panzer Kerberos Pensé que iba a ser el tercer lanzamiento de esa línea Aparentemente es para una nueva línea Que se va a llamar Hot Angel Es lo que estoy especulando Sin casco Y la cara la verdad que se ve El diseño se ve como muy anime Me hizo acordar como si fuera una G-Predator De la línea Bishouho de Kotobuki Más o menos Me hizo acordar bastante a eso La verdad es que me trae bastantes expectativas De ver el producto final Ya que puede estar muy bueno O puede estar bastante malo No me parece que haya muchos puntos intermedios acá Es bastante jugado Una G-Alien así fusionada con un ser humano Me parece un movimiento bastante osado Siendo que vemos que siguen laburando Con la línea de ABP Podemos seguir esperando Más revisiones de Predators Que están en el tintero para muchos Y también revisiones de Alien Por qué no Algo que dice en el anuncio Que me llamó bastante la atención Es que van a estar Esta figura La van a estar sacando en colaboración Con un diseñador de Hong Kong No dicen con quién Yo en un primer segundo también Pensando que iba a ser de la línea Artist Pensé que podía ser de Takeya Que en realidad Takeya es japonés Que fue el que hizo los dos Artists anteriores Pero no Un diseñador de Hong Kong Raro que no lo hayan nombrado Tal vez para no Develar No sé Algo de su trabajo Ni idea La cuestión es que Bastante interesante Bastante inesperado Me sorprendió Y bueno Solo queda esperar A ver qué más Es lo que van a estar mostrando Y por otro lado Les muestro El director Neil Blomkamp Que es el director De Distrito 9 Elysium Y que ahora está sacando la peli Chappie Estaba haciendo Unos diseños Para una remake Aparentemente De Alien Y Aliens Que serían La 2 Y mostró Se vieron unos Bocetos De unos diseños Y hay una Ripley Mitad Alien Mitad Ripley Que está La verdad Muy buena Y si Hot Toys Se hubiera Por ahí Teniendo la licencia Para el esculpido De Ripley Se hubiera animado A sacar Este boceto Loco Hubiera estado Muy salvaje Así que amigos Esa es la novedad Que les quería comentar Próximamente Estaré tratando De subir Alguna otra cosita Hay una entrevista Muy reciente Con Hot Toys La cual me gustaría Comentar Así que Si da el tiempo Estaremos con eso Los próximos días Muchas gracias Por mirar Espero seguir Iluminándolos En su camino De coleccionismo Ahora también En contribución Para Acción Fan Nos vemos